Sí, no, lo que estaba diciendo es que si esas personas no han tenido síntomas es señal inequívoca de que la vacuna funciona, porque como decíamos antes un momento, no se sabe si la vacuna evita la infección, sabemos que evita la enfermedad, pero no se evita la infección, por lo tanto en ese caso al ser personas que estaban incluidas en los grupos más vulnerables, haberse desvacunado y no haber enfermado como consecuencia de haber sido infectado, es señal de que la vacuna funciona. Gracias.